Un tráiler que transportaba cemento protagoniza múltiple colisión en la conocida cuesta El Plomo, dejando como resultado siete personas lesionadas, dos de ellas en estado de gravedad. Detalles en el siguiente reporte. En la conocida cuesta El Plomo de Managua fue el escenario de un aparatoso accidente de tránsito la noche de este jueves último, donde cinco medios de transporte se vieron involucrados. El tráiler transportaba cemento y era conducido por Marlon José Sierra Núñez con 26 años de edad. Este se dirigía de oeste a este cuando sorpresivamente le fallaron los frenos, impactando a una camioneta, dos vehículos particulares y a una motocicleta que se dirigían en carril contrario. La camioneta, conducida por el señor Osman Mendieta con 38 años de edad, terminó en un abismo de más de 30 metros de profundidad. Para el lado del Doral. No, iba subiendo, de repente la rastra miré que se volcó y como yo venía del carril derecho, me aventó y... ¿Venían solo? Sí, venían solo en camioneta. ¿Venían solo? No. El Benemérito Cuerpo de Bomberos realizó su trabajo de rescate. Siete fueron las personas lesionadas, dos de ellas de gravedad siendo trasladadas por miembros de Cruz Roja Nicaragüense al hospital Lenín Fonseca. A nosotros solo nos llamaron y venimos a ver aquí el accidente. Cuando venimos se la estaban trasladando a Lenín Fonseca. Solo ella venía en la moto. Solo ella venía en la moto, sí. Estamos esperando aquí a ver qué nos dicen, porque nadie nos ha dicho nada. Al lugar, se presentaron miembros de Policía Nacional quienes se encargarían de determinar las verdaderas causas del accidente. Con imágenes de Ángel Díaz y la colaboración periodística de Erick Maltés para Acción 10, Christopher Guevara.